Música Nuestro deseo en la vida es ser felices. Nos conocimos, nos gustamos, nos enamoramos y lo más importante es que nos amamos. Por ese sencillo motivo, nos casamos y estamos dispuestos a llegar hasta el fin de los tiempos viviendo una vida llena de felicidad y buenos momentos para así poder alcanzar nuestros sueños. Amarte así Es vivir un sueño eterno junto a ti Es confiarle al universo este milagro de sentir Amarte así Amarte así Amarte así Entregándome al destino que elegí Y que estés en mi camino y yo en el tuyo Amarte así Así Hasta morir Hasta el fondo de mi alma Amarte así Así Hasta morir Ni la eternidad me alcanza Para agradecer que hoy puedo amarte así Mi amor te esperó tantos años Lo supe cuando te vi Mi amor te soñó en tantos sueños Estás aquí Mi amor te pensó tantas veces Y ya te reconocí Mi amor te inventó desde siempre Llegaste aquí Y así será Juntos por fin Y así será Para los dos Y así será Un gran amor Y así será Y así será Será un gran amor Hasta el final Que nadie nunca podré separar Un gran amor El corazón tanto espero Y así será He juntado tantos de amor En mi caja de secretos He guardado tantas risas Y tantos besos En tus ojos vi los míos Existirás para mí No habrá otra No habrá otra No habrá nadie Estás aquí Y así será Juntos por fin Y así será Para los dos Y así será Un gran amor Y así será Y así será Y así será Será un gran amor Hasta el final Y así será Un gran amor En el corazón tanto espero y así será Será un gran amor hasta el final Nadie nunca podrá separar un gran amor En el corazón tanto espero y así será Y así será Será un gran amor hasta el final Nadie nunca podrá separar un gran amor En el corazón tanto espero y así será